De lo nuevo para ti, banda El Cuebito Nunca pensé ni me imaginé que llegaría a quererte tanto En cada momento estás en mi alma y en mi mente Cuando te vi por primera vez, creía que era solo un juego Pero el tiempo nos ha enseñado a amarnos locamente Nuestro amor es amor del bueno, es un amor sincero y puro Nuestro amor es amor del bueno, es un amor sincero y puro Mírala, mírala Música Nunca pensé ni me imaginé que llegaría a quererte tanto En cada momento estás en mi alma y en mi mente Cuando te vi por primera vez, creía que era solo un juego Pero el tiempo nos ha enseñado a amarnos locamente Nuestro amor es amor del bueno, es un amor sincero y puro Nuestro amor es amor del bueno, es un amor sincero y puro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nuestro amor es amor del bueno Nuestro amor es amor del bueno Es un amor sincero y puro Nuestro amor es amor del bueno Nuestro amor es amor del bueno Es un amor sincero y puro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh